Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y es que le traigo una invitación bastante importante para todas aquellas personas que nos están sintonizando en este momento Tengo de invitado especial a Darlene López y a Ingrid Mossud Muchas gracias por estar acá presente, ustedes nos van a comentar un poco sobre una invitación a obra de teatro divorciadas, evangélicas y vegetarianas Buenos Días Buenos Días, gracias por recibirnos siempre en esta casa Estamos más que contentas porque venimos a anunciarles una comedia que tenemos con las hijas del maíz Divorciadas, evangélicas y vegetarianas Es un texto de un venezolano, Gustavo Oth, que es muy divertido y muy adelantado su época Ya estamos hablando de los años 90 y ya estábamos hablando de vegetarianismo y sororidad Es una comedia que la tenemos de hace un par de años, pero este año estrenamos elenco, este año yo me integré a uno de los personajes, no vamos a decir cuál para dejar el misterio, vayan y reconozcan quién es quién cuando vayan en la noche Y Ingrid ya tenía un par de años de haber entrado también, somos elenco nuevo, de hecho Y estamos con Reina Gutiérrez, que es fundadora del grupo y que se mantiene en su personaje Muy bien Ingrid, buenos días Muy bien Ingrid, coméntanos un poco sobre esta obra que se va a realizar Sí, esta obra la vamos a presentar el día de hoy a las 7 de la noche en Hispamer Central Ahí pueden comprar sus entradas, la entrada tiene un valor de 350 Córdoba Como bien decía mi compañera Dornin López, esta obra es una comedia Trata del tema de la sororidad entre nosotras las mujeres Trata de tres personajes donde uno está mal, la otra está peor y la otra ya no tiene remedio Y se encuentran en una noche y ahí se va desarrollando todo lo que viene siendo la trama Que siempre es en ese camino del descubrimiento de nosotras como mujeres Cuando estamos pasando por situaciones difíciles y nos encontramos con otras mujeres que nos acompañan, nos acuerpan Son tres mujeres las principales Sí, somos tres protagonistas Tres protagonistas, por eso es divorciadas, evangélicas y vegetarianas O sea, las tres se unen y arman como un complot, me imagino Alboroto, armamos ahí Totalmente, estamos viviendo situaciones extremas, ya límite Y los disfrutamos mucho Estamos bajo la dirección de Alicia Irene Pilarte, nuestra maestra querida Y ha sido una gozada montar esta obra, ha ido muy bien Así que por favor reserven con tiempo para que no se queden afuera Porque ya los ha pasado de que con esta obra en el estreno fue en Ispamer Más o menos por el 2017 Y igual la gente no pudo entrar todas porque se llenó Entonces por favor reserven con tiempo, llamen a Ispamer La entrada está accesible Siete de la noche, hoy jueves en Ispamer Central 350 Córdobas la entrada Perfecto, entonces a las siete de la noche comienza la obra en Ispamer Central Que van a ver, bueno, todo esto del movimiento de ustedes ¿Desde hace cuánto ustedes se vienen preparando para esta obra? Este año empezamos este nuevo montaje Sí, como bien dice Dorlin, la obra ya la habíamos presentado con un elenco anterior Donde estaba yo también en el 2017 Pero este año a inicio volvimos a retomarla ya con Dorlin Entonces venimos preparándonos desde marzo prácticamente Que la presentamos en distintos espacios de teatro Y también día en marzo todo el año venimos prácticamente Porque han sido por temporada Que unos fines de semana en un lado, otros fines de semana en otro lado Pero hoy es la última función del año Así que no se la pueden perder Sí, vengan a celebrar con nosotras Las Hijas del Maíz Estamos cerrando el año con divorciadas evangélicas y vegetarianas Un fiestón donde realmente lo disfrutamos, lo gozamos Es una obra que está basada en una época Específicamente como en los años 80 más o menos Así que le prometemos que lo va a disfrutar, va a gozar, se va a reír Y se va a sacar un par de demonios de encima Claro que sí, de hecho yo soy amante a todo lo que es de época Tanto en series, películas y con esta obra de teatro Creo que va a llenar bastante las expectativas Como tal para todas estas personas que le gusten Que están viendo en imágenes, verdad Con tan solo ver las imágenes de ellas Así como tomándose esa foto, actuando La verdad que llaman bastante la atención Así de que vayan, acudan a esta obra de teatro Que va a ser en lo que es Ispamer Así verdad, Ispamer a las 7 de la noche Que va a estar muy bonito Pero me gustaría que me sigan comentando más Porque llenó mis expectativas Todo lo que venías contando Ingrid De las 3 mujeres que se unen en complot Luego que se le acercan otras mujeres más Coméntenos un poco más, por favor Bueno, te puedo hablar un poco de mi personaje ¿Verdad? Dormen que te hagan un poco de ella Dormen después del personaje de ella, correcto Sí Aquí lo voy a tener que revelar, Dormen Lo siento Yo hago el papel de la divorciada Es una mujer que está pasando por una situación Muy, muy difícil Está bastante deprimida Entonces, de pronto En una situación en particular Se encuentra con esta otra muchacha ¿Verdad? Que es la vegetariana Y ahí se hace una locura La logra sacar de ese estado de depresión Que estaba por todas las cosas Que van a ver esta noche El día de hoy Y luego, pues, lo bonito del mensaje La obra es la esperanza Al final, la esperanza No importa, pues Las situaciones que pasemos como mujeres Siempre hay algo bonito De donde aferrarse Sí Correcto, muy bien Entonces, siempre detrás de estas obras Hay un mensaje bastante importante Para todas aquellas personas Pero ellas deben Las personas en casa deben de decir Ok, sí, la obra es divorciada Evangélica y vegetariana Entonces, significa Si tú eres la divorciada Falta la evangélica Y falta lo que es la vegetariana Dorlin, ¿qué papel juegas acá tú? Bueno, les vamos a contar Que ella ya mencionó a la vegetariana Gloria es la que los une Gloria es la que crea el vínculo Entre nosotras Y es como candela pura Es fuego intenso Vive la vida intensamente Y ella es la que comienza A abrir un poco esta temática De comenzar a confrontarnos Que si realmente somos felices O realmente lo que hacemos Los llena O simplemente son vacíos Que estamos tratando de llenar Y no los logramos hacer Porque lo buscamos de manera externa Y ya luego mi personaje Meche Meche es un personaje muy lindo Muy intensa Es bastante intensa E ingenua Es un poco angelical Ingenua Pero con muchos deseos Con muchos deseos Y se está apenas reconociendo Está ya en su tapa Ya llegando a los 40 Y se está reconociendo Ella como mujer Y que ha hecho Y ve a las otras Y tiene sus prejuicios Sus estereotipos Pero puede más La solidaridad El poder acompañar a la otra El poder ayudarla A estar ahí Y el redescubrirse A través de las otras Entonces Ese personaje es muy lindo Porque es un personaje Que se va transformando A medida que va avanzando El conflicto de la obra Y termina en éctasis Ella termina feliz Creo que todas Terminamos muy felices Porque es como Encontrarse en la otra Descubrir que Los complementamos Y que lo importante No es vernos como enemiga Sino realmente Acompañarnos Sin juzgarlos Sin llevar todos los estereotipos Que comúnmente Los han enseñado Es como reactualizarnos Volver a cambiar el chip Y comenzar a vivir Esa es como la apuesta Que queremos llevar El mensaje Que las mujeres vivamos Y vivamos felices E intensamente Así es La unión de las mujeres Siempre es bastante importante ¿Verdad? Porque sabemos Que en cada una Siempre podemos encontrar Un mensaje positivo Y si están pasando Por algún mal momento Pues que mejor compañía Que la mamá La amiga A lo mejor también Otra persona Que podamos conocer Digamos un ejemplo El día de hoy Siempre nos está brindando Un consejo Porque sabemos Que son situaciones Que pasan No siempre Pero que sí Logran pasar Y esta obra De teatro Pues trae un Consejo Al final De toda esta obra Que pasan Por situaciones Difíciles Y a la hora Llega Al encontrarse Las tres O más personas Siempre las mujeres Al poder ¿Verdad? Las mujeres Al poder Entonces Es una obra De teatro Bastante importante Pero cuéntenme ¿Se han sentido Identificadas Con el papel? ¿Le ha costado? No En mi caso particular Siento que No me ha costado mucho Y sí me he sentido Identificada Quizás por eso ¿Verdad? En algunas En algunas Uno siempre se identifica Con los distintos personajes Que hace Aunque sea Un personaje opuesto Sí Uno encuentra Sus cositas Y otras cosas Que no Pero uno No debe juzgar Nunca a su personaje Aunque sea El malo De la película Igual Aunque sea El malo Siempre deja Un mensaje Bastante positivo Así es Un mensaje Bastante positivo Y ustedes Ya vienen diciendo Que no solo Esta obra Han tenido ¿Verdad? Han tenido Varias obras También Así como En esta actriz De obras De teatro De las hijas Del maíz Como tal Ya nosotros Los hemos tenido Invitados Anteriormente También Y nos han venido Contando De todas las experiencias De todas las actividades Que han tenido Sí Contestando Tu pregunta Sobre los personajes Ha sido Hermoso Reencontrarme Con este personaje Que es un personaje Que cree Pero creer No solo A nivel de religión Sino creer Sinceramente Qué es Lo que Por qué estamos aquí Cuál es nuestra Manera de estar Entonces creo que Por ahí Fue como La conexión Más fuerte Con el personaje Pero ella Es mucho más Intensa De lo que yo soy Intensa Generalmente Nosotras las mujeres Somos bien intensas También No digamos que no ¿Qué me dices tú Ingrid? A mí me depende De las situaciones Sí Siempre A mí me encanta Estar rodeada De mujeres La verdad Porque siempre Tenemos Cosas que decir Nos consejos ¿Verdad? Que La protección De las amistades La protección De las familias Las hermanas Las primas La unión ¿Verdad? Es bastante bonito De igual manera Considero que esta obra Que es lo que ustedes Han venido a mencionar Invitar a nuestros amigos Televidentes Es bastante importante Bastante bonita Yo considero que No se van a aburrir Uno no se aburren A obras de teatro Siempre que se le preste atención Pero esto va dirigido A todo público ¿Puede llegar niños? No La verdad Es para mayores De dieciocho años Porque toca temas Candentes Sí Es una comedia Definitivamente Van a pasar riéndose De principio a fin Entonces Pero sí Aconsejamos Que Que Solo vayan Pues de dieciocho Para arriba Perfecto Dorling Y Ingrid Por favor Nos pueden hacer nuevamente La invitación Para nuestros amigos Televidentes Que tal vez No escucharon bien O los que están Sintonizando nuevamente No se pierdan hoy A las evangélicas Divorciadas Y vegetarianas A las siete de la noche En Infantería Central Última función De las hijas del maíz Cerramos este año Maravilloso Con esta comedia Perfecto Hasta hay tal invitación Para todos nuestros amigos Televidentes Que nos están Sintonizando No se lo pueden perder Esta obra de teatro Divorciadas Evangélicas Y vegetarianas Muchísimas gracias Chicas Por estar acá Con nosotros Y traernos Esta invitación Bastante importante Y bonita Nosotros vamos A una pausa comercial Y regresamos Con más de su revista Buenos días Nicaragua Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni